La disposición de la mayoría de los países de la región, del Grupo de Lima, es hacer cumplir con el tratado y que la presión sobre la dictadura y sobre los que han sido cómplices de las violaciones de derechos humanos en nuestro país sea cada vez mayor. Y eso implica que no puedan seguir gozando de privilegios hasta los cuales, hasta este momento, se han acostumbrado. No nos sorprendamos que en las próximas semanas comencemos a ver acciones multilaterales de todos los países de la región en contra de quienes hasta este momento han actuado de forma impune dentro de nuestro país. Estamos hablando de cerca de 150 mil millones de dólares, Mariana, que fueron a parar en los bolsillos de unos pocos y que fueron malgastados dentro de nuestro país. Muchos de esos bonos, prácticamente todos los bonos que se asumieron con entidades financieras están en default, con excepción de este bono, el PDVSA 2020, que hasta hace muy poco la dictadura de Nicolás Maduro seguía pagando. Y eso es algo que hay que decir con mucha claridad. O sea, Maduro seguía pagando este bono, como por cierto le sigue pagando a los rusos y como le sigue pagando a los chinos. Hemos tratado, Mariana, de buscar una alternativa a esto, de conseguir algún tipo de acuerdo con quienes son acreedores. Pero en todo caso, no me corresponde a mí decir cuál es la estrategia que se va a seguir. Se ha nombrado una junta específicamente para este tema, que está integrada por distintos miembros del equipo del presidente. Lo que sí te puedo decir es que necesitamos todo el apoyo posible en esta materia porque nuestro objetivo es salvaguardar los activos de la nación para tenerlos a la disposición en el momento en que toque reconstruir a nuestro país. ¿Aquí cuál es el problema? Aquí el problema es la crisis que estamos viviendo. Y no hay forma, no hay manera de que esta crisis se solucione, se mitigue, mientras Maduro siga en el poder. Entonces no tendría sentido para nosotros aceptar una fórmula que no solucione la crisis. Mira, en Noruega se llegó tan lejos como pudimos llegar en el sentido de que se presentó con muchísima claridad en una mesa con unos actores, digamos, enviados por la dictadura, pero también con unos actores internacionales que, debo decir, actuaron con bastante seriedad y me refiero al equipo técnico de Noruega que estuvo apoyando. Y ahí quedó una propuesta muy clara. La única posibilidad de retomar esa ruta es que hay una respuesta afirmativa, por supuesto, a ese planteamiento. De lo contrario, volver para seguir discutiendo algo que no nos va a llevar a una solución tampoco tendría sentido para nuestro gobierno encargado en este momento. Este primer encuentro se hace con la finalidad de presentar una estructura organizada de todos los militares que nos encontramos en el exilio, dispuestos a participar con el nuevo liderazgo, liderazgo político que se está presentando en nuestro país en la reconstrucción de la Venezuela que todos queremos. Vamos a salir a través de la fuerza. Lamentablemente es así porque estos dirigentes del gobierno saben lo que le viene, ¿verdad? Saben lo que están arriesgando si llegan a soltar el poder. Pero sí te puedo decir que la libertad está cerca, sí te puedo decir que la salida es de fuerza y también te puedo decir que el gobierno sabe cuál es el escenario que les viene. Un día más en esa cárcel, era un día más convencido de que estaba del lado correcto de la historia. Me siento orgulloso, al igual que muchos de los presos políticos que están tras esas rejas, que ser la punta de lanza por la lucha de la libertad y la dignidad de Venezuela es un honor para nosotros y eso cada día nos fortalece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!